Juan Domingo Arguelles, buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto, a tus órdenes. Pues qué gusto estar con el auditorio de Sonorense y bueno, ya pronto estaremos ahí también en presencia. ¿Qué nos vas a venir a promover, Juan Domingo Arguelles? Será un honor tenerte por acá en Hermosillo. Muchas gracias, Luis Alberto. Pues vamos a comentar, vamos a hablar, vamos a hacer una charla que ojalá sea amena para el público en relación con la importancia que tiene la lectura y que la lectura es un ejercicio que todos podemos realizar. Es decir, no todos podemos ser escritores profesionales ni todos podemos ser lectores profesionales, llámese críticos, llámese especialistas en literatura, pero la verdad es que todos podemos leer e incluso todos podemos escribir. Es decir, la lectura es para todos, la escritura es para todos y en efecto la lectura y la escritura generan, por supuesto, una conciencia más firme de nuestras problemáticas y de nuestra circunstancia en la vida. ¿Por qué leer, Juan Domingo Arguelles? Es decir, te pregunto para que me escuche, va a vacacionar y que se lleve a un libro. Es decir, la importancia de la lectura, dice Nicolás Carr, en qué es lo que está haciendo el Internet con nuestras mentes superficiales. Es un investigador de Harvard que saca una obra crítica contra el Internet aguda, es obvio, el Internet en pros y contras, como todo en exceso es malo, pero dice, Google, Google nos está haciendo estúpidos como humanos. Así dice Nicolás Carr, porque todo lo tenemos ahí ya en Google, con un botón nos sale toda la información. Ya el niño no va a biblioteca, ya el niño no hace investigación hemerográfica. Yo te digo a ti por qué leer. Bien, yo por principio de cuentas lo que digo es que la lectura es un placer. Si no planteamos la lectura como un placer y solo lo planteamos como una obligación o lo planteamos como una necesidad de aprendizaje, tampoco esto funciona muy bien porque a todas las cosas nos acercamos por placer y por interés. De hecho, si analizamos las cosas, si los muchachos están precisamente en Internet, es porque les causa placer y porque además con ellos se sienten relacionados con todos los demás y de hecho lo están. En cambio, cuando les hablamos de la lectura, y sobre todo en la escuela, cuando se impone la lectura, la lectura se ve como tarea, se ve como un deber y obviamente se ve como un deber aburrido, porque además de todo, existe una gran proporción de profesores, es decir, no juzgo a todos los profesores, pero sí existe una buena cantidad de profesores que no leen, que no saben leer y que no les interesa la lectura. Entonces, este es un grave problema en nuestro país, porque el problema no es que los muchachos sepan en qué año se escribió el Quijote, quién es el autor del Quijote, cuáles son los personajes principales del Quijote, etc. Lo importante sería que disfrutaran un libro, sea el que fuere, porque de pronto también hay gente muy fanática que dice no, tú no puedes leer este libro porque este libro es basura, tienes que leer un libro que se llama El periquillo sarniento en lugar de estar leyendo Harry Potter. A mí me parece un exceso, porque a final de cuentas los muchachos lo que necesitan es una lectura de imaginación y de fantasía que les abre universos, y a veces nosotros los adultos somos injustos porque queremos que ellos todo el tiempo estén leyendo cosas elevadas, cuando nosotros también leemos muchas veces cosas muy superficiales. ¿Qué recomiendas leer estos libros, por ejemplo, en esta Semana Santa? Bueno, yo recomendaría leer cualquier libro que tuviera un interés, digamos, de facilitar nuestro espíritu a cosas maravillosas. Si me preguntan, yo diría, hay, por ejemplo, desde los libros del Principito de San Isupery, para jóvenes, por ejemplo, leer, por ejemplo, nuevamente autores que son muy significativos. Hay un libro precioso que yo recomiendo, que ojalá la gente encuentre, que se llama Firmin. Es un libro que está escrito por un norteamericano que se llama Sam Savage y que publicó en español Editorial Seix Barral. Y es el libro que cuenta la historia de una rata que se hace lectora y que cuenta toda la historia de cómo se la pasó por una librería. Entonces, bueno, es una maravilla porque aprende a leer comiendo libros. Entonces, es una fantasía maravillosa, es una cosa extraordinaria. ¿Cómo se llama? Perdón, ¿puedes repetir? El libro se llama Firmin, así se llama, es una novela. Filmin, en inglés. Firmin, como un nombre, el nombre, como Fermín, el nombre es Firmin. Ah, Firmin, ok, ok. Firmin. Firmin es. Firmin. Y el autor se llama Sam Savage. Sam Savage. Sam Savage, como el tío Sam y además Savage, salvaje. Entonces, el libro cuenta esa historia de alguien que está relatando su vida en una librería con sus hermanos, también ratas, pero esta es una rata ilustrada. Muy bien. Y es una maravilla. Le encanta el cine, le encanta el baile, le encanta todo, pero además le fascinan los libros porque cuentan historias que a la vez lo ilustran y a la vez le dan un gran placer. Muy bien, pues te esperamos por acá, Juan Domingo Arguelles. Te vamos a volver a entrevistar la próxima semana para que el 23, el miércoles 23 a las 7, 8 de la tarde nos acompañen todos nuestros radioescuchas, el miércoles a hacer lecturas de primavera con un buen vinito, cafecito y todo lo que vamos a tener por ahí y estaremos muy al pendiente. Que además es exactamente el día que se celebra el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. Con más razón, entonces estaremos ahí celebrando. Buenos días. Luis Alberto, buenos días. Juan Domingo Arguelles.